Música Bien, yo creo que bien Yo ya tenía la oportunidad de conocerlo De escuchar un poco Cómo trabajaba, cómo era su método Y la verdad es que es un tipo bastante preparado Prepara todos los partidos siempre de una forma distinta Dependiendo del rival Y con poco tiempo con el que se tiene aquí en selección Yo creo que ha hecho por ahora las cosas bastante bien Y esperando a que el proceso tenga el respeto suficiente Como para poder llevarlo a un largo término Porque se están fijando más en el jugador mexicano Y cada vez están en el jugador mexicano Adquiere más confianza para ir a buscar El tratar de triunfar fuera de México Y crecer más Así que bueno, yo creo que es bastante bueno Tanto para selección como para el fútbol mexicano Que haya más jugadores mexicanos en Europa Simplemente yo creo que predicar con el ejemplo Y tratar de sacar lo mejor de cada uno Intentar siempre dar el máximo en cada entrenamiento Para bien de uno y del equipo mismo Siempre, siempre Mientras tenga el nivel y el físico que me pueda dar Para competir con los demás compañeros Pues seguiré intentándolo Y si no, pues yo creo que he pasado durante mucho tiempo Ya momentos buenos como malos Y con grandes experiencias dentro de la selección Yo creo que el de chico, el de mi adolescencia quizás Porque es donde aprendes Donde tratas de tomar todos los consejos que te dieron en su momento Los que alguna vez fueron mis ídolos también Así que yo creo que esos son Esos recuerdos que me quedaron marcados siempre Que me ayudaron a ser quien soy hoy Bueno, mucha gente Claudio Suárez, Jorge Campos, García Aspe Todas esas figuras que fueron en su día importantes dentro de la selección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!